Envidia 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 Tengo envidia de tus cosas Tengo envidia de tu sombra De tu casa y de tu rosa Porque están cerca de ti Envidia si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de tu amor Envidia Tengo envidia del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia es tan solo amor Y es que yo te quiero tanto Y mira si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de tu amor Envidia Envidia Tengo envidia del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia Tengo envidia del pañuelo Tengo envidia del pañuelo Gracias.